Habla el fiscar Osmar Legal, escuchamos. Un jugado especializado en lavado de dinero a cargo del juez Humberto Tazú. Nosotros ya presentamos el requerimiento en su momento en atención en cuanto a esa medida cautelar que solicita el Ministerio Público, el cual es la prisión preventiva. ¿Habría cierta obstrucción a la persecución penal es por eso que se pidió la prisión preventiva? Eso es lo que presumimos. La obstrucción siempre es una presunción, una prognosis en cuanto a ciertos criterios que tiene que tener el Ministerio Público y la decisión es la jurisdiccional en realidad. Pero si nosotros pensamos que podría influir en la investigación. Lo que la Fiscalía teme eventualmente es que si es que estas personas quedan con arresto domiciliario, ¿doctor, puedan de alguna manera intentar negociar con estas personas que realizaron las denuncias inicialmente y que finalmente la Fiscalía se quede sin sus testigos principales? Sí, en realidad no puedo adelantarme mucho en detalles sobre lo que podrían llegar eventualmente a obstruir por una cuestión de estrategia investigativa, pero sí presumimos que podrían llegar a influir en ciertos actos como ser declaraciones testificales, ese tipo de cosas. O tratar de arreglar en todo caso de forma particular entre las partes. Bueno, eso ya escapa al poder que tiene el Ministerio Público dentro de la investigación, esos tipos de arreglos podrían darse, ¿verdad? Pero no es tanto el arreglo lo que tememos, sino que se frustren actos investigativos. ¿Ellos ofrecieron más elementos como para tratar de evitar la prisión preventiva, doctor? No, es este lugar donde ellos tendrían que ofrecer eso, yo creo, tengo entendido según manifestaciones de la defensa, que ellos están munidos de ciertas documentaciones como para tratar de conseguir alguna medida cautelar menos gravosa, ¿verdad? Pero esa es una decisión jurisdiccional, es el juez el que va a determinar eso. Entonces, ¿cuáles son los elementos contundentes de esta imputación? ¿Cuántos casos son? ¿Cuántas víctimas hay? En realidad, en principio, tenemos dos denuncias que son con las cuales nosotros iniciamos y hay cierta línea de trabajo sobre lo que se vendría, ¿verdad? Pensamos que eventualmente tendríamos más víctimas. Ahora, si es que hablamos de usura y de lavado de dinero, doctor, y de 20.000 millones de guaraníes en uno de los casos, inclusive, también tendríamos que hablar eventualmente, seguramente a futuro, de evasión fiscal también. Bueno, en realidad la evasión fiscal es un proceso que justamente está llevando la SED en este momento, ¿verdad? Todavía ese análisis no puede llegar al Ministerio Público hasta tanto termine esa... Porque ya se está investigando en todo. En realidad, por parte de la SED. Ellos tienen sus procedimientos y una vez eventualmente que termine eso, seguramente, si es que él no paga, podría ser procesado por evasión. Pero es una cuestión que es totalmente ajena ahora a nuestra investigación y al Ministerio Público en sí, por el momento. ¿Por el monto de lavado de dinero, doctor? Eso es un trabajo que ahora vamos a empezar a hacer. Nosotros lo que tenemos es la sospecha suficiente de que él mismo estaba inyectando en el sistema financiero dinero proveniente de fuentes ilícitas. Hasta ahí nada más podemos, por ahora, no, no podemos todavía delimitar montos. Hicimos incautaciones... ¿Cuál sería esa actividad ilícita? La usura. Para el lavado de dinero necesitamos necesariamente un hecho punible precedente, que es la usura. ¿Es que hay muchas víctimas? ¿Es un monto considerable? Podría ser, podría ser. Es la sospecha, es la sospecha. ¿Ustedes esperan encontrar, obviamente, con toda esta batería de documentaciones, doctor, que se incautaron de la vivienda de Ramón, más elementos que hablen de usura o de otras víctimas, inclusive? Sí. Todos los elementos probatorios nos servirían eventualmente para la construcción del tipo penal de usura y a partir de ahí también del tipo penal de lavado de dinero. ¿Ya se pudieron revisar algunos de estos documentos? ¿Son títulos de propiedad? ¿Qué son exactamente así, por lo menos a primera vista? Porque esto, obviamente... En realidad, nosotros, al momento del allanamiento, sí pudimos percibir que había dinero en efectivo, había títulos de propiedad, pero, procesalmente, el deslacrado de las mismas va a ser a partir de la semana que viene, específicamente a partir del lunes, y en atención a la cantidad grande de elementos probatorios que trajimos de los allanamientos, eso seguramente va a llevar unos días. A partir de ahí, el Ministerio Público tiene una línea de trabajo que, en realidad, por una cuestión de estrategia, no la puedo dar todavía. Gracias. 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 Gracias.